Música Muy buenos días queridos amigos, con ustedes un nuevo programa Comentarios Económicos, el programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol, que todos los domingos a esta hora, 10 y 30 de la mañana, en este canal Azteca América, les trae su amigo y servidor, Fernando Domínguez. Camacol, como ustedes saben, es una organización social dedicada fundamentalmente al desarrollo económico y también como parte del desarrollo económico, porque no solo de pan vive el hombre, nos dedicamos de alguna manera a los problemas sociales y en cierto sentido político, no político de politiquería de un partido, sino de la política social del régimen en el que vivimos, la democracia en que nos nutre todos los días, en el que aspiramos a que nuestros hijos crezcan y se desarrollen. Parte de esa sociedad está siempre sacudida, de alguna manera, por problemas sociales, por problemas de mucha naturaleza, entre ellos problemas que se nos presentan, que de pronto es como cuando nos ataca un ciclón, que nunca en la vida esperamos eso, hace nueve años que no hay un ciclón en Miami, de pronto hay un ciclón, y hasta el último vecino de Miami se siente afectado, aunque no te vuelve el techo, ni te tumbe la ventana, porque sencillamente a todo el mundo le va a faltar alguna manera de electricidad, o el agua, o el tráfico, o no va a poder salir de la calle en algunos tiempos. Y lo mismo sucede con la violencia, con los problemas de esa naturaleza. Y por eso hoy tengo un programa totalmente diferente que el que estamos acostumbrados, en el que hablamos siempre de economía, de progreso, de desarrollo. Hoy vamos a hablar de otro tipo de economía, de otro tipo de problema social. Se trata de lo que sucede en la sociedad, de la cual tenemos que protegernos por problemas que no están del todo claros, y que a veces suceden tiroteos en las escuelas, hay un problema de alguien que se vuelve loco y se atrinchera en una casa, hay muchos tipos de situaciones sociales. Y tengo hoy dos invitados de lujo, dos personas realmente expertos en el tema, mis amigos se llaman Carlos Sintrón y Oscar Callejas, a quien les presento a ustedes. Y vamos a hablar hoy de ese tema porque el día 7 de noviembre en FIU, ellos van a dictar un taller, seminario, un curso sobre estos problemas y cómo la comunidad tiene que prepararse y las personas que vivimos en ella para ello. Así que, ¿por quién empezamos? Vamos a... conmigo. Contigo, ok. Gracias por habernos invitado. Este es un programa que hemos estado brigando con él bastantos años. Inclusive en el 2013 se hizo un estudio de 160 tiroteos, ya sea en las escuelas como en los negocios. De estos 160 se dividieron en porcentajes. 24% eran en escuelas, 42% más o menos eran en los negocios. Eso es un 60 y pico de porcientos ya donde está limitado, donde se está pasando este tipo de fenómenos. Y cómo está creciendo desde los 2005 hasta el día de hoy. Este programa que vamos a poner las agencias federales policiacas, tanto como los gobiernos locales, cómo ellos van a poder dialogar y expresar su programa, cómo ellos reaccionan a este tipo de evento. Este tipo de evento va a haber dentro de los invitados, van a haber gente de negocio, tanto como gente de gobiernos policíacos. Y los vamos a tratar de enlazar entre ellos dos para poder llevarlos y que expresen cómo nosotros vamos a reaccionar. El motivo de la compañía de nosotros y de FIU es tratar de enlazar a esas personas. Que se conozcan, que dialoguen, que expresen, porque es mejor hacerlo desde antes, antes que pase un evento. Van a ver programas de cómo se han diseñado las escuelas, las salidas, porque los niños ya no entienden lo que es el este, el no este, sino lo entrenan por letras, por colores. Y cómo se están diseñando las escuelas en Miami-Dade para que ellos puedan reaccionar, para que el elemento táctico, el elemento de policía pueda reaccionar a ese elemento para ver si lo pueden eliminar. Mi compañero aquí, Oscar Carijo, ha sido retirado de la policía de Miami, yo he sido retirado del FBI, y hemos pregado este tipo de situación antes. Ya que estamos retirados, obviamente querían nos traer esto a lucir, para que el gobierno civil y el gobierno gubernamental se puedan unir y empezar a dialogar de cómo se van a reaccionar, qué podemos hacer para prevenir este tipo de cosas, cómo podemos identificar en las escuelas cuáles son los, lo que digo yo, el perito de la persona, de cómo esa persona cambia de una persona normal a una persona violenta. Y eso es lo que queremos expresar en este evento que vamos a hacer en noviembre 7. Ahora después conversamos con un campero, yo quisiera aprovechar la oportunidad para hacerte una pregunta que se cae de la mata, porque todo el mundo, una buena cantidad de periodistas y de gente de las comunicaciones, le echa la culpa de esto a la existencia de las armas, pero las armas existen hace 300 años, los pirotellas más que existen hace 10 de goce, entonces tiene que haber un factor que liga la posesión de las armas. Hemos visto en China, por ejemplo, que no hay pistola, pero pasan al cuchillo a 20 personas en una estación de tren en 5 minutos, es decir, para matar no hace falta tanto el arma como el deseo de matar. Claro. Y el deseo de matar sale de una circunstancia normal en la mente, la mente humana no es una mente dedicada a la muerte, es una mente dedicada a la vida, al amor, etc. Y toda nuestra educación de cientos, de miles de años, es dedicada a los 10 principios, eso famoso de no matarás es el primero. Es precisamente una norma de conducta que nos inculcan desde que estamos en la barriga de nuestras mamás. No matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, y todo el mundo ahora no solo mata, sino que desea a la mujer del prójimo, y muchas veces le toca lo que uno debe. Entonces, ¿y estos problemas de ausencia de normas y de ética no son una de las cosas que podemos sacar a esto? Bueno, en la forma que se va a atacar este, y lo vamos a exponer en el simposio en que estamos haciendo nosotros, no es tan solo traer la forma táctica de bregar de la persona, sino traer la forma psicológica de bregar con esa persona. Como usted dice, desde que uno nace, no nace malo, sino pasan ciertos eventos en la vida de uno que van cambiando. Esos son los eventos que queremos saber. Esos son los eventos que queremos estudiar de exponer a una persona, el por qué esa persona cogió este rumbo, no aquel. La constitución de Estados Unidos, obviamente, nos da derecho a aportar el alma, con ciertas licencias y ciertos background que les hacemos a las personas. Pero ese momento psicológico de los eventos, eso es lo que queremos captar para ver cómo nosotros podemos predecir la conducta de ciertas personas. No las vamos a predecir todas, por lo menos la gran mayoría de ellas. No solo puedes prevenirla, sino que cuando se manifiesta una manera de contrarrestarla, de poder controlar la acción. Claro. Entonces, hay otra cosa importante, la tenencia de armas es un problema que no solo se resuelve con el control. Claro. Ninguno del delincuente tiene ninguna licencia, es decir, los delincuentes no necesitan la licencia, lo que necesitan es el dinero, los recursos, el deseo de tener el arma, que es algo muy difícil de controlar. Y esto es algo que quizá podamos conversar un poquito con Óscar, que no lo hemos dado a hablar. Así que no toquen el control remoto, queridos amigos, se me ha terminado la primera parte del programa. Vamos a la segunda parte con Óscar dentro de unos segundos. No toquen el control remoto, que regrese. Muy buenos días por segunda vez, queridos amigos. Estamos en la segunda parte de Comentarios Económicos, el programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos. Para los que sintonizaron tarde, para las que hoy domingo se levantaron, porque anoche estuvieron durmiendo tarde, se levantaron tarde, van a desayunar, enciendan el televisor y nos ven ahí. Queremos decirles que hoy tenemos un programa especial, diferente. Estamos hablando de algo que hablamos con mucha frecuencia, que es la educación, la preparación. Pero estamos hablando de educación y preparación para lo malo. De educación y preparación para esos eventos terribles que, por ejemplo, suceden de tiroteos y de problemas de esa naturaleza que en los últimos años nos han venido afectando. Como decía mi amigo Carlos en la primera parte, particularmente en lugares muy concentrados, en las escuelas y en los centros de trabajo, donde el empleado desgustado llega, saca un arma y empieza a matar a sus antiguos compañeros, o donde un estudiante llega, saca un arma y empieza a tirar indiscriminadamente a maestros y a compañeros de curso. Y conversamos un poquito con Carlos en la primera parte sobre el tema de cómo prevenir esto, cómo enlazarlo. Y vamos a hablar un poco ahora con Oscar sobre el mismo tema del ángulo de vista de policía. ¿Cómo enfoca esto la policía, Oscar? Bueno, esto, la policía enfoca esto de manera, o sea, cuando llegan a la escena del hecho, ya ellos tienen información que les pasa las comunicaciones. Entonces, eso es importante. ¿Qué clase de información es la que están recibiendo? ¿Qué clase de información es la que le están dando a la policía? Y eso es lo que queremos también enfocar, en comunicación. Eso es muy importante porque tiene que saber por qué, por cuál lado o por cuál sección de esa escena es que hay más peligro y cuál sección hay menos peligro. Como dijo Carlos hace un ratito, los niños lo están tratando de enseñar a través de colores y letras. Y entonces, si dan la información a la policía, ellos pueden tomar todas las acciones y hacer todos los planes para evitar los heridos que hay en este tipo de situaciones. El symposium va a cubrir no solamente la reacción de la policía, pero eso también está dirigido a las corporaciones y grupos de gobierno para que ellos tengan un entendimiento de lo que es lidiar con ese tipo de crimen. Claro, porque ese es un efecto muy dramático. Es decir, de pronto la gente que no está preparada para eso, hay alguien que se funda un arma y empieza a matar o a intentar hacerlo a sus propios amigos y compañeros. Es una cosa que la mente humana no está muy preparada para eso. De pronto es un shock colectivo. Y en ese shock colectivo empiezan a gritar. Normalmente la muchachita resuelve su problema dando unos gritos horribles de histeria. Y los muchachitos a veces también gritan, pero salen corriendo, se esconden, dicen, tratan. Alguno está intrusivo y puede tratar de lidiar él personalmente con el agresor. Lo cual no es muy recomendable porque el agresor tiene un arma, tiene ganas, pero él no sabe cómo hacerlo. Es decir, ¿todo esto es lo que la policía después ordena? ¿Es así, Oscar? Comunicación es todo en este tipo de crimen. Las personas que hacen este tipo de crimen son o los que agusan o los que están abusados. Entonces, la información que van dando los estudiantes, los obreros, la universidad, el colegio primario, esa información es muy importante. Si están oyendo que va a pasar algo, que tienen una pistola, esa información la tienen que pasar a una autoridad, sea la maestra, sea el principal. Ellos tienen que pasarla para que se la pasen a la policía y eviten tener ese tipo de tragedia. Ahora, cuando ya eso no es posible y pasa de pronto, como dijo usted, eso no es una cosa normal. Lo primero que pasa es que quieren preservarse, quieren tratar de evitar. Hay mucho pánico. Entonces, nosotros lo que tratamos de ayudar entrenando, ¿cómo es que tiene que hacer para poder sobrevivir ese tipo de eventos? Eso es bien importante. La tarea de ustedes es no pueden evitar que pase, tratar de prevenirlo, no de evitar, prevenir que pase. Pero en el evento que pase, pues preparar a las personas para que salgan lo mejor parada posible. Exacto. Es decir, que sean la mayor cantidad de afectados, heridos, etcétera, y que tengan como huarecerse, como controlar el ambiente, porque el otro es uno solo el que está agrediendo y los agredidos son muchos. Por lo tanto, los agredidos deben tener, si están preparados, las posibilidades de contener a la agresión. El gobierno federal tiene un programa que está tratando de diseñar con todas las personas que se llama Correr, Esconderse, Proteger o Pelear. La última parte, hay una diferencia entre ya sean adultos o sean menores. La de pelear, ya un adulto lo puede hacer. Pero si estás en una escuela con menores, tienes una maestra y tiene 20 estudiantes, es difícil que esos menores se pongan a pelear. Esa es la manera que nosotros le empujamos la palabra proteger al final. Y ese tipo de programas es algo que está empujando el gobierno federal para que puedan protegerse de lo que va a pasar. Como usted dice, nosotros aquí es difícil de prevenir lo que pase, si no tienes que controlarlo. Tienes que, de alguna manera, cómo nosotros nos podemos proteger para sobrevivir lo que está pasando. Y las escuelas aquí de Miami-Dade están haciendo muy buen trabajo. Nosotros somos consultantes de ellos. Hemos operado con ellos. Son 300 y pico de escuelas con 351 mil estudiantes, una de las escuelas más grandes de la nación. Y es difícil de poner a todas las escuelas en protección, pero eso es lo que le enseñamos. Prevenir es lo que estamos tratando de hacer ahora. Bien interesante esta conversación, porque realmente uno le da un poco patadas al reloj de las cosas que hemos hablado y ustedes han dicho ambos que normalmente el agresor siempre es alguien que fue bullying o es un abusador o un abusado. Tenemos en las escuelas programas, yo creo que no sé si son muy efectivos o no, pero tenemos programas para prevenir el abuso. ¿El abuso sistemático es parte, digamos, del gatillo que libera una explosión de esta naturaleza? Sí. Hay unos programas que se están empujando ahora en estas escuelas y los estamos tratando de empujar fuera de Miami-Dade. Da por casualidad que recientemente Miami-Dade recibió un grant de 4.3 millones de dólares para empezar un programa que después de que a tres años se va a poner a tratar de hacer este programa nacionalmente. Uno de los programas que estamos haciendo aquí es un programa que se llama My Life, My Power, que es tratar de identificar a esas personas que son bullies, lo que están agrediendo, y tratar de brigar con ellos, tanto como las víctimas. Porque cada uno tiene lo que dice en Estados Unidos un trigger point, que es cuál es la manera que te va a hacer cambiar tu vida. Y eso es lo que estamos tratando de brigar con estos menores. Lo estamos tratando de implementar también en la vida de negocio también. Un poquito más difícil porque ya el negocio, la persona adulta ya está creada, pero la persona joven, eso es lo que estamos tratando de diseñar con ellos. Perfecto. Bueno, pues, llegamos a la segunda parte otra vez. El tiempo se va muy rápido cuando se está haciendo una conversación agradable, así que, queridos amigos, no toquen con dos remotos, regreso enseguidita con la tercera y última parte de este interesante programa sobre los problemas relacionados con los tiroteos, la preparación, etcétera, etcétera, cosas que a todos nos interesa mucho. Y que recuerden, el 7 de noviembre vamos a tener un seminario, un taller, como queramos llamarle, en el FIU sobre el secreto. La información está en la pantalla. Gracias. And today we'll be counting down 10 of the most infamous mass shootings in United States history. Number 10, the Geneva County Massacre. Number 9, the 2011 Tucson Shooting. Number 8, the Beltway Sniper Attacks. Number 7, the Fort Hood Shooting. Number 6, Tower Shooting at the University of Texas at Austin. Number 5, San Ysidro McDonald Massacre. Number 4, 2012 Aurora Shooting. Number 3, Luby's Massacre. Number 2, the Virginia Tech Massacre. Number 1, the Columbine High School Massacre. Buenos días por tercera y última vez, queridos amigos. Estamos en la tercera parte de Comentarios Económicos, el programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol, hoy dedicado a una cosa bien importante, algo que es consecuencia del desarrollo. Y digo consecuencia del desarrollo porque yo no recuerdo que antes del siglo anterior estas cosas fueron muy comunes. Es decir, el terrorismo, que es la base quizá mental de crear esta situación en muchas personas, junto con los jueguitos modernos, eso donde la gente se vuelve a coger un mando electrónico y se convierte en un tirador terrible, mata a miles de personas impunemente, o maneja un carro a 500 kilómetros por hora. ese tipo de, digamos, entretenimiento, para llamarlo de alguna manera, agresivo y que crea una mentalidad agresiva en muchos muchachos, es el caldo de cultivo para esto, sí o no, nosotros no lo sabemos, mucha gente opina que sí. Hay muchos países del mundo donde ciertos juegos de esa naturaleza no están permitidos hasta a cierta edad, precisamente porque los niños son una materia muy volátil desde el punto de vista de que su mentalidad no está formada, y por tanto son influenciables por muchas cosas. Hemos visto también que en los últimos años, pues esto ha sido muy frecuente en las escuelas, pero hemos tenido un elemento que no teníamos antes, que es el terrorismo. El terrorismo es algo que nos ha afectado a nosotros, quien nos recuerda todo lo que nos ha pasado, la 11 de septiembre del año 2001, el ataque de las torres al tentágono, etcétera, posteriormente la bomba en Boston hace apenas dos años y otros casos en Madrid, en España, en Inglaterra. Es decir, el terrorismo quizá pueda ser un pariente de estas cosas, ¿sí o no? Eso es así. Una de las cosas que también queremos explicar también no es tan solo el acto criminal, sino el acto nacional del terrorismo. Una de las exposiciones que vamos a hacer el 7 de noviembre es cómo el gobierno federal, no tan solo el FBI, sino cómo el gobierno federal controla y maneja desde que pasa el evento criminal, cómo se llega a saber que es un elemento terrorista y cómo ellos toman posesión y empiezan a bregar ya sea con el gobierno, con el comercio, con las escuelas que está pasando, cómo el sistema de inteligencia llega a saber que ya eso no es un acto shooter, sino es un acto terrorista y cómo nosotros tomamos esa posesión. Esos son elementos que van a exponerse el 7 de noviembre, cómo van a enlazar eso con el sistema público, cómo se va a dejar saber cómo nosotros vamos a pasar esas noticias. todo eso tiene que tocarse y se maneja de una manera y con la exposición del FBI y otras agencias van a ver cómo nosotros podemos bregar con los gobiernos, con los comercios, llegar a un sistema de que se pare el acto que está pasando, pero cómo se pueden prevenir futuros actos, porque después de este acto vienen otros y eso es lo que se llama el famoso copycat que estamos tratando de identificar y cómo nosotros bregamos con eso. Es interesante porque en el acto, digamos, de lo que es el crimen ese del asesino en serie, etc., hay mucho copycat. ¿Hay copycat aquí o es que esencialmente se copia la situación social misma una de otra? ¿Qué tú crees? Yo creo que cuando pasa un acto y ustedes ven en los periódicos cómo empiezan otros actos detrás de eso, detrás de la psicología humana algo pasa, pero también hay otros actos terroristas que empieza un acto y le da la forma de otro terrorista a otras personas hacer lo mismo para crear el mismo evento o crear el mismo término que se había creado como pasó en el Boston en Merton, como pasó en las torres, como ha pasado en otras cosas. Y por ejemplo, el tipo que se disfrazó cuando estaba poniendo una película de Batman y salió y cogió un fusil y fue a matar a la gente en el cine de su árbol. Entonces, bueno, a quien estaba copiando ahí esencialmente estaba copiando al personaje de los antiguos. Es decir, no siempre el copiado desde un acto anterior sino es cosa de muñequitos, cosas de películas, cosas de novelas. Y eso es lo peligroso que nosotros estamos alimentando una cantidad de violencia muchas veces que es el civil. Y por eso digo que la democracia tiene que ser algo muy interesante. Porque la democracia no puede cortar los derechos de las personas de leer lo que quieran, de ver lo que quieran, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo tiene que fomentar el cuidado para que lo que la gente malinterpreta, mal lee, etcétera, etcétera, y alimenta a la mente perversa, pues no cause la mayor cantidad de daño. Esa es una tremenda diluntiva que hay entre la democracia para permitir y la democracia para prohibir como lo que es entre la democracia para la libertad de expresión y para decir hasta dónde puede llegar la libertad de expresión o la libertad, digamos, de poder tener acceso a cierta información y a dónde tenemos que restringirlo porque pone en peligro la seguridad pública. Es decir, ese balance tan fino entre las dos partes de esta ecuación es algo complicado. Muchas veces los políticos tratan de hacer eso de una manera que no es muy elegante porque a veces también hay un el fin, el propósito último de un político no coincide con el de las personas que están a ver porque el propósito y no te dejes engañar el propósito definitivo de un político es ser reelecto. No le importa nada. Es lo que vuelve es el que vuelve a ser reelecto y por lo tanto es capaz de decir cualquier cosa de hacer cualquier cosa. Normalmente eso está asociado con el bien pero a veces muchas veces pues no es ese deseo primate de ser reelecto prima sobre la bondada. Y esto es algo que yo quiero recordarle a los televidentes que tenemos la posibilidad de participar todos desde el 7 de septiembre perdón el 7 de noviembre de Fayú y a qué hora es va a ser de 10 de la mañana a 2 de la tarde la registración empieza a las 9 de la mañana y va a ser en el Fayú en el Mark Bedding aquí en el Fayú localizado aquí en Miami en la 107 y la calle 8 todo el mundo sabe dónde está a las 10 de la mañana y desde las 9 el registro y es abierto es abierto al público para que vayan a entender lo que nosotros vamos a hacer y cómo se está exponiendo este tipo de temas eso es interesante es como el mapa del tiempo para prever un ciclón pero sin ciclón lo que estamos previendo es el ciclón social que viene detrás de un evento de esta naturaleza igualito que para el ciclón tenemos que comprar provisiones agua guardales etcétera sean efectivas en el momento de que suceda el ciclón claro y eso es lo que ustedes van a hacer en el seminario así mismo es yo quisiera que hablar un poquito por qué ustedes se dedican a esto quiénes son qué hacen Carlos y Oscar bueno nosotros somos una corporación somos retirados del gobierno federal tanto local como estatal incluye agentes del FBI retirados de ICE de la CIA del departamento de Miami de la ciudad de Miami de Miami-Dade FDA-Lite nos reunimos para crear algo único solamente en el sur de Florida se ha visto esta conglomeración de agencias juntas somos sobre 25 personas que nos reunimos para dar clases somos consultantes también le damos exposiciones no tan solo al gobierno pero también aquí localmente y internacionalmente también el know-how de cómo provienen las clases el know-how muchísimas gracias Carlos muchísimas gracias encantado muchísimas gracias a ustedes queridos amigos nosotros los invitamos que vayan el 7 de noviembre esto es algo que yo tengo que buscar que puedo hacer ese día para estar ahí porque eso me interesa como a todo el mundo le interesa proteger a sus hijos a su familia y la mejor manera de proteger es saber la información es clave para que ellos actúen cuando pasa el hecho y para que actúen también los maestros la gente para prevenir que alguien que está mostrando señales de esa enfermedad violenta pues pueda prevenir así que se acabó el tiempo por hoy queridos amigos nos vemos el próximo en otro comentario económico gracias y que tengamos buenos días y que tengamos